Música Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD, viernes 19 de agosto. Wall Street cerró al alza impulsado por una fuerte subida del petróleo en los mercados internacionales y el Dow Jones de industriales se incrementó 0,13% y el Standard & Poor's 500 se incrementó 0,22% y el índice compuesto de Nasdaq donde cotizan las empresas tecnológicas se incrementó 0,22%. El petróleo de TESAC se incrementó 3,06% hasta 48,22 dólares el barril y el petróleo del Brent de referencia de Europa se incrementó 2,8% hasta 50,89 dólares el barril. Mientras el oro avanzó a 1,355,5 dólares la onza y la rentabilidad de la deuda pública a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años progresó a 1,537% y el dólar perdió terreno frente al euro que se cambiaba a 1,1334 dólares. Los precios del petróleo entraron en territorio alcista, lo que completa un giro de 180 grados tres semanas después de haber caído en terreno bajista. Las alzas de los precios responden a una caída de las reservas y a conversaciones de que la OPEP podría imponer un límite a su producción. El crudo marca ahora un incremento de 22% desde que se ubicó por debajo de los 40 dólares el barril el 2 de agosto, la más reciente de una serie de oscilaciones radicales que por dos años han caracterizado el mercado del petróleo. Los precios siguen estancados más de la mitad por debajo del nivel registrado en 2014 de 100 dólares el barril, pero también han subido más del 80% en tan solo seis meses. Luego de tocar un mínimo de una década de menos de 30 dólares el barril, la última racha de ganancias se deriva principalmente de las conversaciones de las grandes productores de crudo del mundo sobre cooperación para posibles topes de producción, tal como hemos explicado en Ecomundo, incluyendo tanto a la organización de países exportadores de petróleo como Rusia. Datos dados a conocer el pasado miércoles que muestran caídas en las reservas de crudo y gasolina en los Estados Unidos, siguen aliviando los temores de un exceso de oferta y llevaron a los operadores que apuestan por una caída de los precios a dejar el mercado. El petróleo estadounidense, el de referencia norteamericano de Texas, para entrega en septiembre, terminó la jornada con 48,22 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Fue la sexta alza consecutiva y acumula una ganancia de 16% en este periodo, la racha más prolongada y alta en porcentaje desde abril. El crudo Brent es referencia de Europa y de referencia mundial, hasta 50,89 dólares el barril en la bolsa de futuros de Europa. También acumula un alza de 16% en seis sesiones. El mercado encontró apoyo en los datos publicados el pasado miércoles por el Departamento de Energía que mostraron que las reservas de petróleo se disminuyeron en 2,7 millones de barriles la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina fueron 2,2 millones de barriles menos. De acuerdo a analistas, ver que las reservas de gasolina en Estados Unidos caen con solidez durante tres semanas consecutivas ha eliminado parte de la presión bajista en el mercado y además están las negociaciones de la OPEP. Aún así, el fugaz encuentro del Brent con la barrera de los 50 dólares pone de manifiesto la creciente especulación entre los operadores y los inversionistas de que los pesos pesados de los países productores de petróleo no están comprometidos con limitar su propia producción para impulsar los precios, como hemos explicado en Ecomundo. Los miembros de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, el más grande del mundo, siguen creyendo posible que suban los tipos de interés este año. La economía, como constata el acta de la reunión celebrada al final de julio, avanza por la senda adecuada y se observa un incremento en los salarios que podría empujar al alza la inflación. Pero aunque el incremento podría ser inminente, hay división sobre el momento adecuado porque prima la prudencia. El precio del dinero está estancado entre el 0,25% y el 0,5% desde diciembre del año pasado. La actividad económica progresa a un ritmo que califica de moderado y los mercados financieros se recuperaron del desplome que siguió al referéndum del Reino Unido sobre su continuidad en la Unión Europea. Por este motivo anticipa que las condiciones económicas garantizarán pronto el alza. Los riesgos, añade, se han disminuido. El detalle de las discusiones de los miembros de la Reserva Federal se conoce un día después de publicarse el indicador de inflación. Los precios se estancaron en julio, mientras que el incremento anual se moderó al 0,8%. Cuando se descuenta la energía y los alimentos, la inflación subyacente se redujo al 2,2%. Esta tendencia, en principio, da margen al Banco Central norteamericano para esperar un poco más antes de dar el segundo paso hacia la normalización de la política monetaria. William Dudley, presidente de la Reserva Federal de New York, señala, sin embargo, que se está ya muy cerca del punto en el que será apropiado elevar los tipos de interés. En su opinión, es posible que eso suceda ya en la reunión de finales de septiembre, porque la economía está en forma para soportarlo. Dudley está considerado como uno de los miembros centristas y de los principales aliados de Janet Yellen. Denny Lorhat, de la Fed de Atlanta, da por hecho que habrá al menos una subida en este año. El próximo encuentro, sin embargo, podría ser el que se utilice para definir la guía que anticipará el alza de los tipos en diciembre próximo, pasadas las elecciones del próximo 8 de noviembre. La semana que viene, Janet Yellen intervendrá ante el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, durante el que detallará los factores que guían su estrategia. John Williamson, presidente de la Reserva Federal de San Francisco, planteó incluso esta semana que se eleve el objetivo de inflación, aunque señaló que es una idea que necesita ser estudiada y debatida. Aunque se trata de un futuro, su propuesta es otra evidencia de que los miembros de la autoridad monetaria quieren dejar los tipos bajos durante un tiempo mayor del que se anticipaba hace un año. La realidad, como destaca James Bullard desde la Reserva Federal en San Luis, es que la economía rinde por debajo del 2%. La tasa de paro, en tanto, es complicada que se reduzca mucho más y la inflación se mantiene contenida. En el marco de esta nueva situación señala que se justifica mantener los tipos con un nivel bajo del 6,3%. Esto estaría en línea con un incremento de un cuarto de punto porcentual. Las probabilidades de que se dan en Wall Street el alza de tipos en septiembre rondan solo el 15%, mientras que se incrementan al 52% para diciembre. Las dos reuniones tienen una rueda de prensa al final de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Hay otro encuentro en octubre, pero está demasiado próximo al paso de las elecciones del próximo 8 de noviembre. El sólido ritmo de creación de empleo en junio y julio apoya la idea de que habrá otro incremento antes de acabar el año. Janet Yellen repite que su decisión se basará en datos disponibles. Para la próxima cita tendrá a su disposición el indicador de empleo de agosto y la revisión del crecimiento del segundo trimestre que en la primera lectura salió muy débil, al igual que el primer trimestre. Por otro lado, el mercado no está del todo convencido de que la Reserva Federal vaya a actuar tan pronto. Obviamente, estas minutas están ya desactualizadas. Desde esa reunión del pasado julio, el crecimiento del PIB resultó ser marcadamente más débil de lo esperado, mientras que el empleo, según los datos del mes de julio, ha mejorado de forma importante en línea con lo ocurrido en julio, pese al pésimo dato del pasado mes de mayo. Pero será hasta el lunes, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambien. Cita cultural, no le cambien.